NICOLÁS POTERICURSOS NICOLÁS POTERICURSOS ACASUSO En la sede de Acasuso También podés ir, si vivís más en el norte, a Nordelta Uno que abrió hace muy poquito, el que la debe Próximamente en capital, en Cava Hay que hacerlo Bueno, estamos en el quinto capítulo y vamos a subir, vamos al paso de subir Vamos a darle altura Vamos a darle altura y vamos a dejar las paredes más delgadas Si están gorditas, las vamos a reducir Estoy haciendo cocineros de noche, por eso estoy, las gorditas Están parecidas a las paredes Decorado se calla El decorado se calla Quiero saber cómo están, si vos ves parecidas las piezas Max, cómo ves? Chicos, a ver, él es el profesor y yo soy la alumna Pará que cuando la alumna supere al profesor Le vas a hacer el NICOLÁS POTERICBAY ¿Cómo hacíamos? Poníamos mano izquierda adentro Gancho de la mano derecha Yo tendría que abrir un poco más, ¿no? No, así estamos viendo Presiono ahí y empezamos a subir ¿Cómo me voy a ponerlo de noche? ¿No podemos hacerlo así? No Porque podés usarlo para la derecha o para la izquierda El torno tiene esa posibilidad Lo que pasa es que, mirá Tenemos tornos para zurdos y para diestros Sí Se me... ¿Verdad que lo vas a controlar un poco? Se me descontroló Ahí está, presionás ahí y te vas al centro Sí Y mirá cómo subo, ¿eh? Ahí, espacio Recién subimos Subimos Terminamos este paso Acomodamos bien la pieza para empezar a darle forma en la próxima Bien Y nos vamos al próximo capítulo que va a ser darle la forma ¿Sí? Un bowl, una jarra Bueno, en este caso va a ser un bowl, una jarra Vamos a hacer un bowl Una ensaladera Vamos a mostrarles cómo se hace un bowl Un bowl Que tan de modesta bowl Sí Ha! 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 Y ha Selano Un bowl Un bowl Un bowl Un bowl Un bowl Dime